Sport 7 presenta ¡Hola, hola! ¿Cómo les va, amigos y amigas? Me da mucho gusto saludarlos. Ya lo saben, yo soy César López y vamos a hablar de deportes. Arrancamos con la Liga MX en la jornada número 11. El día de hoy, a las 8 de la noche, Mazatlán se enfrentará a Querétaro, mientras que Tijuana, a las 9 de la noche, estará recibiendo a Pachuca. Tigres contra Puebla, sábado a las 5 de la tarde. Atlético de San Luis, a la misma hora, en contra de Monterrey. Y también, a la misma hora, Cruz Azul frente a Necaxa. Ya para las 7 de la noche, Toluca frente a Pumas. A las 7.05, el clásico Tapatío, Guadalajara ante Atlas. Y a las 9 de la noche, León se enfrentará a la América. A las 8 de la noche, pero esto ya del domingo, Santos frente a Bravos de Juárez. Vámonos ahora a la NFL, porque arrancó una nueva semana. La 5 con el partido de Falcons en contra de Buccaneers. De verdadero infarto, los Buccaneers parecía que tenían ya terminado el encuentro con una intercepción cuando faltaban menos de dos minutos. Sin embargo, entregaron la pelota. Y los Falcons, con una gran, gran ofensiva a cargo de Kirk Cousins, lograron poner un gol de campo que los haría llevar todo hasta tiempo extra, en el cual lograron encontrar la anotación de seis puntos y dejaron tendidos a los Bucs de Tampa Bay. Vámonos ahora con el domingo a las 7.30 de la mañana, partido en Londres, Inglaterra. Los Vikings en contra de los Jets a las 11 de la mañana del domingo. Panthers en contra de Beers. Browns contra Commanders. Patriots frente a Dolphins. Jaguars ante los Colts. A las 11 de la mañana, también en buen partido, los Texans se estarán midiendo a el equipo de los Bills de Buffalo. Bengals ante Ravens. Y ya empiezan los partidos de la tarde, cuando Broncos se mida a Raiders. 49ers a Cardinals. El domingo también a las 2.25, Seahawks ante Giants. A la misma hora, Rams frente a Packers. Y a las 6 de la tarde, 6.20 de la tarde, para ser más exactos, Steelers ante Cowboys. Todo esto termina la semana número 5, cuando el lunes a las 6.15 de la tarde, los Chiefs estén enfrentándose a los Saints de New Orleans. Vámonos ahora a lo que es las grandes ligas de béisbol, porque ya estamos en las series divisionales, después de una emocionante ronda de comodines, en donde los Tigers sorpresivamente dejan en el camino a los Astros de Houston. Y los Royals de Kansas City dan cuenta de los Orioles de Baltimore. Del mismo modo, los Brewers se enfrentaron a los Mets y terminaron cayendo en el último juego, 4 por 2. Los padres logran deshacerse de los Braves. Vaya, vaya sorpresas. Las rodas de comodines. Y ahora vamos a estar muy al pendiente de las rondas divisionales, que arrancan el día de mañana a las 11 de la mañana, con el Guardians en contra de Tigers. También a las 2 de la tarde mañana, Phillies frente a Mets. A las 4.30, los Yankees estarán enfrentándose a los Royals. Y a las 6.30 de la tarde, los Dodgers en contra de los padres de San Diego. Rondas divisionales continuarán el domingo, a partir de las 2 de la tarde, con el Phillies Mets. A las 6.00, con el Dodgers Padres. Y el lunes, nos tendríamos que ir hasta el lunes para el Guardians contra Tigers. Y el segundo de la vuelta de Yankees en contra de Royals. Yo soy César López, me despido de ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Nos escuchamos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!